¡Adiós! Me alegra ver que has llegado entero Mi padre está ahí, en la zona de contención Nos va a costar sacarle ¡Salgamos de aquí! Me temo que voy a ciegas De vez en cuando capturan a un portigaun que envía información Pero no tenemos un mapa general del sitio Lo poco que sabemos es malo Prepárate ¡Muy bien! ¡Aquí! Así burlaré un sistema de seguridad Y ahora a por mi padre ¡Oh, Dios mío! ¡Esa pobre gente! ¡Ahí! Está bien, creo que puedo rescatarlo ¡Ahí! Ya viene, vamos a buscarlo ¡Ah! ¡Listo! ¡Sígueme! ¡Venga! Debería estar aquí Espera que habrá esto ¡Ahí está! Bien A ver si puedo abrirlo Alex, Gordon ¿Sois vosotros? No me lo puedo creer Papá, ¿estás bien? Estoy bien Pero vosotros Tenéis que salir de aquí Venimos a por ti, papá No os preocupéis por mí Escapad vosotros No, no te abandonaremos Creo que puedo recalibrar el portal de la alianza para escapar Pero, ¿a dónde iréis? Hablé con Kleiner Su portal está ya casi listo Si ha podido repararlo Llegaremos Si no, pues... Lo tenemos crudo No vale la pena arriesgarse, Alex No puedo perderte Escapad mientras podáis No nos iremos sin ti No se hable más Tampoco podemos dejar aquí a Judith No te preocupes, papá La encontraremos Ahora irás a la cámara del teletransportador No me despido, papá Te veremos allí Seguro que sí Te veré allí Salgamos de aquí Muy bien Aquí Iré a la estación de seguridad para conectar con la radio de tu traje Espera a que te llame Eh, ten cuidado Espera a que me shutdownas ¡Pero! ¡Pero! Pero! ¡Pero! Solo ¡Pero! Saben Cabucks Cabucks Cabell Hmm, ha funcionado. A ver qué hago para despejarte el camino. Vigila a Rossman. Llevaré a mi padre tan lejos de la prisión como pueda. Luego te alcanzo. Espera, veré si puedo abrir esa puerta. Bien, ya está. Lo abro en un brisplas. Mierda, se ha atascado. Bueno, tengo una idea. Vuelve a la oficina. Según el esquema, hay un respiradero ahí detrás. Cuidado. Detecto muchos sensores de la alianza en la zona. Empezaré con esta puerta. A ver... Bien, ya está. Oh, oh. Míralo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás llegando a otra sala de control. Parece que todavía hay alguien. Presiento que un grupo de soldados va hacia mí. Rápido, registra la sala. Seguro que hay torretas de la alianza cerca. Reprogramaré las torretas para atacar al enemigo. Preparadas para defender la sala de control. Atención. Desvío de interfaz vírica marina detectado. Reprogramación del vio polifásico detectado. Los campos de contención y observación. Despeja el fantasma para poder acelerar. Seguro el gas. Abastecad a vuestra que yo llegue. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Doctor Kleiner, debe detenerlos. ¿Detener? ¿A quién? Dios mío, ¿qué coordenadas son estas? ¿Dónde diablo se lo ha llevado? Cúbreme, Gordon. Tengo que reconfigurar el portal. Cúbreme, Gordon. Cúbreme, Gordon. Cúbreme, Gordon. ¡Dios, esto no se acaba! ¡Casi está! ¡Dios, por fin! ¡Vámonos de aquí! Me asustan estas mentiras. ¡Venga, estamos listos! Espero tu llegada con gravedad. ¡Venga, Gordon! ¡Entra! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Dios mío, lo conseguimos! ¿Pero dónde está el Dr. Kleiner? ¡Dr. Kleiner, déjenos salir! ¿Alex? ¿Gordon? ¡Dios mío! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Alice! ¡Había perdido la esperanza de volver a verte! Yo también pensé que no lo llegaríamos. Creo que el teletransportador explotó justo al salir. ¡Fue así! Y las repercusiones se han dejado notar, pero... ¡Eso fue hace una semana! ¿Qué quiere decir? ¡Gordon y yo salimos hace un momento! ¡Fascinante! ¡Hemos construido un teletransportador muy lento! Esto abre toda una nueva línea de investigación. ¿Una semana? ¿Y qué nos hemos perdido? Mucho, querida. El golpe que diste en Nova Prospect se consideró el inicio del levantamiento. ¿Pero y mi padre? Pues eso es lo peor. Según los Vortigans, está prisionero en la Ciudadela. Tenemos que sacar a mi padre. Barney ha dirigido una ofensiva con ese objetivo en mente. Y otro de tus amigos llegó hace algunos días. ¡Doc, lo conseguiste! ¡Buen chico! Ahí lo tienes. ¿Lo ves? Aún hay esperanza. Me gustaría compartir su opción mismo, Doctor. ¡Cleaner responde! ¿Estás ahí? ¡Eh! ¡Cleaner! ¿Estás ahí? Sí, Barney. Ya no estoy solo. Alex y Gordon acaban de llegar. Tío, qué buenas noticias. Ya os daba por perdidos. Pensamos crear una zona de ensayo para atacar la Ciudadela. Gordon y Doc se unirán a ti. Yo llevaré al Dr.Cleaner a un lugar seguro y os sigo. Toda ayuda es bienvenida. ¡Oh, mierda! ¡Que viene! ¡Venga! ¡Adelante! Vale, Gordon. Ya le has oído. Te alcanzaré cuando haya terminado con el Dr.Cleaner. Un momento. No puedo irme sin damar. ¿Dónde se ha metido? ¡Ah! Ve, Gordon. Yo me ocupo de esto. Cazo de caer. Cazo de caer. ¡Ve! ¡Ve con cuidado ahí fuera! ¡Dóctor Cleaner! ¡No tenemos tiempo! Un momento. Debe de estar por aquí. Le buscaremos otra... ¡Qué de... Su ayuda a Edgar... Cazo de caer. ¡Dónde está. Gracias por ver el video.